Nos vamos ahora a las artes marciales, más precisamente al Taekwondo, porque una escuela de paso de la arena participó en un pan americano en Punta del Este. Porque nos encanta lo dulce, llegó el nuevo Azúcar Puritas, el azúcar más blanco y puro, ideal para endulzar tus preparaciones y bebidas. Nuevo Azúcar Puritas es de molino puritas, es de confiar. Bueno Juan, ¿cómo le fue en el pan americano? Estupendamente, estupendamente, una experiencia que nos ha quedado para toda la vida. Fue algo que los chicos necesitaban para su crecimiento personal, ya que muchos de ellos ya han tenido competencias internacionales. Y bueno, ellos dejaron todo, tuvieron sus buenas premiaciones, sin ser la meta para nosotros en este momento. En disciplina, en entrenamiento, en instrumentación de nuevas técnicas para lo que es la parte deportiva, venimos bien. No hace falta, ni que hablar, más participación. Bueno, llevaron una buena cantidad de representantes, seis competidores y trajeron una buena cantidad de medallas. Sí, la misma cantidad. O sea, seis competidores, seis medallas, dos campeones panamericanos, después un vicecampeón, una cinturón rojo que salió tercero también en lucha. Hice lucha y formas contra un argentino, tenían un buen nivel, pero se demostró con los compañeros de que Uruguay no está tan alejado de las posibilidades de ganar como otros países. Estuvimos de acá para allá para conseguir ir. El esfuerzo de los padres para recaudar el dinero, nosotros que teníamos que salir a vender y todo, para recaudar el dinero y todo. El esfuerzo del entrenamiento, la presión, un poco de presión hubo. Pero al final, todo el esfuerzo sirvió para ir al Panamericano, para la experiencia muy linda que tuvimos. Y muy agradecida con todos por la oportunidad de estar en el Panamericano por primera vez y el esfuerzo de todos. Bueno, acá muchos chicos llegan individualmente y hoy por hoy se sienten parte de una familia. Es el legado que nos dio el maestro, el creador del taekwondo, que el taekwondo no era solamente, no es para formar guerreros en combate, sino que para mejorar nuestra sociedad. Nosotros le explicamos siempre a los chicos, violencia hay demasiada. El taekwondo es algo que debe bajarnos a tierra, que nos da valores, que a veces están medio perdidos en nuestra sociedad, como el respeto, como la integridad, como la familia, el valor que le damos nosotros acá a la familia. Que nuestros chicos cuando crucen la puerta no piensen que solamente es lo que entrenaron acá, sino que afuera son representantes del taekwondo, que el mundo los ve como tal. Y bueno, esa es la meta más importante para un profesor de taekwondo, ver a esos alumnos crecer en el liceo, en la escuela, en su casa, en la sociedad completa.